Surgió la idea cuando estaba yo en Europa, había una obra similar, y yo dije, ay, está muy padre, no nos la fusilamos, no nos vayan a quitar ningún premio, este, sino la vi y me inspiró, y casualmente se la traje llegando a micro, porque dije, luego lo pensé en él, y dije, él es el idóneo para hacerlo, fue un proceso largo, casi nos echamos, fue hace dos años, y bueno, hasta ahorita está saliendo, fue creciendo, y lo padre es que decidimos que teníamos que platicar una historia, eso era lo importante, no nada más era el panflet o la educación, teníamos que platicar una historia. Paco me daba una sinopsis de cómo iba el capítulo, y yo tenía libertad para mover a los personajes, decía Paco, va a haber una interacción con un periodista, y va, vamos a tener, a trocar estos temas, este tema, y este tema, y este tema, y esto es lo importante, ¿no? Entonces yo tenía libertad para meter las bromas, este, para meter a los personajes, este... Los mejores chistes son de él. Hacer a los personajes interactuar, este, ponerlos, inventar una situación chusca, yo le entregaba a Paco los dibujos hechos, y Paco ya nada más acomodaba los textos, y todavía enriquecía todavía más las bromas. Yo creo que la definición de las corrientes, que es la derecha y la izquierda, fue con la que más tuvimos problemas, pero lo padre es que hacemos referencias a personas que podríamos conocer, como los tíos, o las personas que conocen los chavos. Entonces creo que al final quedó muy concreto, y se entiende muy bien las corrientes, que es, en temas electorales no se ha hablado mucho de las corrientes políticas universales que existen en todo el mundo, ya nosotros, los de nuestra generación, ya la regamos, ya echamos a perder, le jalamos al excusado, pero las nuevas generaciones es donde está la esperanza. Y yo creo que hay que hablarles de ese tema, es muy importante comprender el tema de la política y la democracia, y que sepan realmente que en sus manos va a estar el futuro. Y lo más importante es que sea divertido, porque realmente es muy aburrido, nada más de verlo como el personaje del libro, ya nada más decir, ahí viene la propaganda. No, yo creo que puede ser muy divertido y puede ser muy gracioso. Es encontrar como la metáfora correcta y agregarle un poco de humor, esa es la parte divertida de trabajar con, de poder trasladar los conceptos abstractos a imágenes divertidas. He trabajado para DC, Warner, Disney, es muy divertido, pero creo que solamente para alguien creativo, y en mi caso, es solamente como una parte de la formación. Llega un momento como ilustrador que uno tiene la necesidad de mostrarse a uno mismo y de hacer algo que aporte, que sea importante para la gente, para los niños sobre todo. Los adultos van a entender muchos de los chistes de distinta manera que los niños, sobre todo porque los de nuestra generación conocen las caricaturas que nos influenciaron en el libro, como Cascarrabias o las caricaturas de Warner Brothers, de Chuck Jones, que tienen mucha influencia en el libro, ese humor que tenían, y que hoy en día ya se había perdido para las nuevas generaciones, pero nuestras generaciones lo van a recuperar al leerlo. Aquí yo tenía la libertad de moverme, de proponer, de hacer cosas, de darle a los personajes el peso y las características, tanto físicas como psicológicas. Es más divertido hacer ese tipo de cosas, es como moverse con total libertad. Yo creo que no es útil nada más a tipos electorales, sino además se puede leer en cualquier momento, a cualquier edad. Es un tema universal y sobre todo que lo lees, te divierte y te enseña. Música 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 Gracias.